Fueron 2.122 personas beneficiadas con alguno de los recorridos turísticos de inclusión social de la campaña Vejemos Todos por México, que realizaron personas con alguna discapacidad, adultos mayores y niños de casas hogares. Dentro del estado de Michoacán, informó Claudia Chávez López, secretaria de Turismo. En rueda de prensa señaló que alrededor de 629 personas viajaron al interior del estado procedentes de 14 municipios y visitaron otros municipios como Oroa, Panzamora, Pátzcuaro, Morelia y la Costa Michoacana. En esta última la afluencia fue mayormente de adultos mayores. De igual manera, Claudia Chávez López indicó que con este tipo de programas, como es Viajemos Todos por México, se brindan las posibilidades para que la actividad turística sea inclusiva, de ahí que redoblarán esfuerzos para que más personas se vean beneficiadas, sin importar si cuentan con alguna discapacidad motriz visual o auditiva. Cabe destacar que se realizaron 54 recorridos turísticos con la ayuda de 30 guías certificados, en donde además de visitar los museos y monumentos históricos de la capital michoacana, se visitaron otras zonas como este santuario La Mariposa Monarca, la isla de Janitzio, realizaron turismo de naturaleza y el destino de sol y playa en la costa, con la coordinación de cuatro torooperadoras. Por su parte, María Eugenia González, coordinadora de la campaña Viajemos Todos por México a nivel nacional, indicó que el Movimiento Nacional por el Turismo ha generado grandes resultados a poco menos de dos años de darse a conocer, ya que se facilita el viaje a mexicanos de todos los estratos sociales y con alguna discapacidad. Jessica Aguirre, respuesta.